¡Hola! ¿Quieres perder tu fe en la humanidad? Vamos a hablar de una mujer trans lesbiana, ¿sí? No estoy bromeando, una mujer trans lesbiana, en pocas palabras, un hombre heterosexual. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos comentan, de hecho aquí tenemos a prófugos del ácido fólico que nos dice Soy una mujer trans lesbiana, ¿qué? Se queda con cara de what the fuck y yo creo que esa debería ser la reacción de todos los seres humanos. A ver, no es la primera vez que vemos algo así, de hecho en su momento se había viralizado una modelo afrodescendiente que era trans, que además era lesbiana y bla bla bla, este personaje de aquí, ¿lo recuerdan, no? Pues resulta que este era un señor, ¿sí? Que se volvió trans, pero que se sentía atraído por mujeres. Interesante, pero vale, vamos a ver qué es lo que nos comentan aquí. Atentos chicos porque es una completa locura, primero vamos a ver todo el video y posteriormente vamos a reaccionar punto por punto a esta... Ni siquiera sé si decir la palabra locura, es que creo que es incluso peor. Una mujer trans lesbiana, entonces la gente asume porque todo lo que sea femenino tiene que ser para consumo masculino, entonces bajo esa norma. Entonces asumen en el momento de mi transición que forzosamente quiero estar con un hombre o que lo estoy haciendo para engañar a los hombres, ¿no? Quiero atraparlos cuando los... yo jamás he tenido una atracción por un hombre, ¿no? Y no solamente hacia un hombre, ¿no? Porque yo eso no me he limitado, o sea, yo siempre he dicho bueno, si algún día me enamoro de un hombre, pues me enamoraré, ni modo, ¿no? O sea, no me voy a estar yo de un clóset para meterme a otro. Sin embargo, para mí, sobre todo, todos estos esquemas de masculino y femenino es a mí lo que me atrae la parte femenina. Incluso mujeres muy masculinas me causan más trabajo y sí he sentido como cierta atracción a hombres muy femeninos, ¿no? Es decir, le atrae la feminidad, no le atrae algo muy masculino. Interesante, es decir, no le gustan las mujeres masculinas, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, ahorita reaccionamos a eso, sí es cierto, es verdad. Pero bueno, todo esto, explícaselo a alguien que jamás ha tenido... Porque en mi casa, yo soy la primera persona abiertamente LGBT. Te puedo asegurar que no soy la primera persona LGBT, ni la única. Pero soy la única persona abiertamente LGBT. Entonces, es todo un bombazo. Y como yo ya me... o sea, al ser yo lesbiana, pues no había tenido tema en entablar relaciones con mujeres. Entonces, yo me caso bajo un esquema heterosexual, aunque era el lesbianismo. Entonces, es un boom como de cómo esta persona... Yo llego a mis 30 años cumpliendo con el librito, ¿no? Terminé la carrera, hice la maestría, me independicé, tuve un trabajo estable de 11 años, me caso, ¿no? Y de repente es... ¿Sabes qué? Soy una mujer trans, soy lesbiana, estoy harta de estar en una oficina, me voy a hacer comediante, me voy a divorcio. Y fue un cambio total, como tú dices, fue el momento en el que dije, a ver, ya no tengo nada que perder, vámonos a hacer todo. Pero sí tiene que ver con un privilegio de que yo tenía ya ciertas cosas y información avanzada. Si eso yo lo hubiera hecho quizá 10 años antes, no sé cuál hubiera sido mi... pues, cómo hubiera terminado, pues. Podemos decir que te va bien. No, definitivamente, pero tiene que ver con muchos privilegios, ¿no? O sea, pude acabar una carrera porque no era una persona transabiertamente en ese momento, entonces no tuve dificultades en la universidad. Pude conseguir un trabajo, pude hacer mis redes de amistades porque estoy en un círculo donde hay información, porque tengo seguridad... Pues bueno, yo creo que cualquier persona con un mínimo de criterio y sentido común puede darse cuenta de que esto es una locura total. Pero vamos a reaccionar punto por punto a toda esta entrevista. Atentos. Soy una mujer trans y lesbiana, entonces la gente asume porque todo lo que sea femenino tiene que ser para consumo masculino. Ok, vale. Es decir, dice... Yo como soy una mujer trans lesbiana, la gran mayoría de personas asume que si yo me hago mujer, que si me convierto en mujer, que en realidad no te estás convirtiendo en mujer, pero vale, en su imaginación, ¿no? Me tienen que gustar obligatoriamente los hombres. Y en este caso no. Le gustan las mujeres. Ok, vale. Entonces, bajo esa norma, entonces asumen en el momento de mi transición que forzosamente quiero estar con un hombre o que lo estoy haciendo para engañar a los hombres, ¿no? Quiero atraparlos cuando los... Yo jamás he tenido una atracción por un hombre, ¿no? Ok, aquí hay otro punto muy interesante. Él dice... Ok, la gente piensa y sospecha que lo hago para atrapar y engañar a los hombres. Primero, no engañas a nadie. O sea, se nota que eres biológicamente masculino. Eso es algo muy evidente, es muy notorio. Yo tengo una sospecha y esta sospecha la tuve con este personaje de aquí que es el modelo trans de Calvin Klein. En su momento yo lo sospeché. Y es que muchos de estos individuos a veces no tienen del todo una... digamos, oportunidades con mujeres. Entonces, ¿cuál es la mejor forma en la cual tú podrías llegar a tener una posibilidad con una mujer? Convirtiéndote en una mujer trans lesbiana. Tiene todo el sentido del mundo. A ver, es muy simple, chicos. Piénsenlo por un momento detenidamente. Te transformas en una mujer trans lesbiana y de pronto las mujeres progres, feministas, que se dicen abiertas de mente, que dicen que deben experimentar y que quieren todo ese tipo de cosas, pues ahora podrían ver una posibilidad muy interesante de tener una relación contigo. ¿Por qué no? No sé, digo, me imagino. Esta persona de aquí, por ejemplo, el de Calvin Klein, yo me imagino que siendo hombre no tenía muchas posibilidades con mujeres. Pero convirtiéndose en una mujer trans es muy probable que pudiera estar con otras modelos que fueran mujeres. Pero bueno, vale, vale. Ok. Ahora, supuestamente esto no tiene nada que ver con eso. En realidad ellos se sentían mujeres, pero con atracción por otras mujeres. No son el único caso del mundo. Vale, vale. Ok. Continuamos. Y no solamente hacia un hombre, porque yo eso no me he limitado. O sea, yo siempre he dicho, bueno, si algún día me enamoro de un hombre, pues me enamoraré. Ni modo, ¿no? O sea, no me voy a estar de un clóset para meterme a otro. Sin embargo, para mí, sobre todo... Dice que no cierra la posibilidad a sentir atracción por un hombre. Ok. Pero atención con esto, que a mí me llamó muchísimo la atención lo que va a decir a partir de ahora. Entonces, todos estos esquemas de masculino y femenino es a mí lo que me atrae la parte femenina. Incluso mujeres muy masculinas me causan más trabajo y sí he sentido como cierta atracción a hombres muy femeninos, ¿no? Ok. Entonces, en pocas palabras, este individuo se siente atraído por las cosas femeninas. Ok, vale. Y a tal punto que a él lo que le atrae de otra persona es sus rasgos y características femeninas y no se siente atraída por mujeres masculinas. Digo atraída. Atraído por mujeres masculinas. Ok. A ver. La gran mayoría de hombres, objetivamente hablando, piensan exactamente igual. Cualquier hombre heterosexual, la inmensa mayoría, piensa exactamente lo mismo. Se siente más atraído hacia mujeres femeninas que hacia mujeres masculinas. Así como las mujeres se sienten mayormente atraídas por mujeres, por hombres masculinos antes que por hombres femeninos. Eso es 100% real. Siempre ha ocurrido. Y es por la polaridad que tenemos. Lo masculino atrae a lo femenino y viceversa. Ok, vale. Hasta aquí. Dentro de la locura suena un poco congruente la verdad. Pero bueno, todo esto, explícaselo a alguien que jamás ha tenido, porque en mi casa yo soy la primera persona abiertamente LGBT. Te puedo asegurar que no soy la primera persona LGBT ni la única. Está sumiendo. A ver, aquí hay otra cosa muy interesante. Dice, yo de mi casa, de mi hogar soy la primera persona abiertamente LGBT. Pero, eso no significa que sea la única. A ver, ¿ya te lo confesó alguien? ¿Ya te lo afirmó alguien? ¿O estás asumiendo las preferencias sexuales de alguien de tu casa? Uy, uy, uy. Cuidado, que a veces la línea es muy delgada. Pero vale, seguimos. Pero soy la única persona abiertamente LGBT. Entonces, es todo un bombazo. Y como yo ya me, o sea, al ser yo lesbiana, pues no había tenido tema en entablar relaciones con mujeres. Entonces, yo me caso bajo un esquema heterosexual, aunque es... Ok. Ah, sí, claro. Ok, esta persona era hombre y llegó a casarse con una mujer. Va. El lesbianismo, entonces, es un boom como de cómo. Esta persona, yo llego a mis 30 años cumpliendo con el librito, ¿no? Terminé la carrera, hice la maestría, me independicé, tuve un trabajo estable de 11 años, me caso, ¿no? Y de repente es... ¿Sabes qué? Soy una mujer trans. Ok. Hace todo lo normal. Ok. Toda su vida simple como cualquier ser humano y de pronto llega el woquismo y se hace mujer. Que en realidad no se hace mujer, pero ustedes me entienden básicamente. Lesbiana, estoy harta de estar en una oficina, me voy a ser comediante, me voy a divorcio. Aquí es donde hay un detalle. Me voy a ser comediante. Interesante, ¿no lo creen? Muy, muy interesante. Me voy a ser comediante. ¿Ustedes por qué creen? Les pregunto. ¿No creen? En serio, piénsenlo por un segundo. Quizás estamos aquí suponiendo dentro del mundo de las suposiciones porque esta persona supone que dentro de su familia hay gente que no es LGBT. ¿Va? Como él está suponiendo, nosotros también podemos suponer. Estamos en esa ventana, vamos a suponer. Esto es una suposición. Estoy loco, no estoy asegurando nada. Estoy suponiendo que se convirtió en lesbiana para poder hacer sus bromitas, ¿no? En mujer translesbiana para poder ser un comediante mucho más reconocido, para poder abrirse un hueco y un espacio dentro de la industria de la comedia. También podría ser esa posibilidad. Insisto, podría ser. Y fue un cambio total como tú dices, fue el momento en el que dije, a ver, ya no tengo nada que perder, vámonos a hacer todo, pero sí tiene que ver con un privilegio de que yo tenía ya ciertas cosas e información avanzada. Si eso yo lo hubiera hecho quizá 10 años antes, no sé cuál hubiera sido mi, pues, cómo hubiera terminado, pues. Podemos decir que te va bien. No, definitivamente, pero tiene que ver con muchos privilegios, ¿no? O sea, puede acabar una carrera porque no era una persona trans abiertamente. Ah, yo cuando escuché esto es, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué acaso las personas trans, qué? ¿Piensan menos? ¿Tienen menor capacidad? ¿O vas a usar la cartita de la discriminación? ¿Cómo se sienten discriminadas? ¿No van a los colegios a estudiar? Y bla, bla, bla. Por ahí va a ir, me imagino. A pesar de que hoy en día la gran mayoría de los colegios son abiertamente woke. La inmensa mayoría de colegios incluso son tan woke los colegios que muchos alumnos, muchos jóvenes se vuelven progres en los colegios, en las universidades, en los bachilleratos. Muchos estudiantes se vuelven progres allí. Es la cruda realidad, ese es el nivel del wokeismo. ...en ese momento, entonces no tuve dificultades en la universidad. Pude conseguir un trabajo, pude hacer mis redes de amistades porque estoy en un círculo donde... Vale, y eso es todo. El punto es que esta persona, que claramente a día de hoy es comediante, es una mujer translesbiana y suena gracioso, por eso yo mismo pienso, poniéndonos en este mundo de las suposiciones, pues no queda mal, da risa, es algo que da risa y queda muy bien con la imagen de un comediante que tú puedes salir y decir, hola, hoy en mi día como mujer translesbiana, jajajaja, y todos se ríen, ¿no? Pero bueno chicos, ¿qué opinan? Mujer trans lesbiana, increíble, pero cierto, me gustaría muchísimo leerlos en la caja de comentarios, por favor, me encantaría saber su opinión y nos vemos en la próxima.